¡Aplausos! 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 ¿Qué caminos nos trajeron? ¡Panabarnos y cansarnos juntos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Panabamos y cansarnos juntos! ¡Aplausos! Aguasres serán los niños y serás padre dichosa El amor que te ofrezco es íntima, digerlo, corteje El amor que te ofrezco es íntima, digerlo, corteje El amor que te ofrezco es íntima, digerlo, corteje El amor que te ofrezco es íntima, digerlo, corteje El amor que te ofrezco es íntima, digerlo, corteje El amor que te ofrezco es íntima, digerlo, corteje El amor que te ofrezco es íntima, digerlo, corteje El amor que te ofrezco es íntima, digerlo, corteje ¡Triste! ¡Más movilizado! ¡Casa energía! ¡Como el Bolivia! ¡Libera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Más fuerza! ¡Tira, tira, tira allá! ¡Gracias! ¡Gracias, Pachamama!